El Valle es en voz, en lo profundo de tus raíces, el Valle es en voz, por eso si quieres encontrar al Valle del Cauca, abre los ojos y grita con la alegría, el Valle es en voz. La Asamblea del Valle del Cauca declaró como patrimonio genético, social y económico a la raza bovina Artón, un espécimen autóctono del departamento del Valle, que lleva evolucionando más de 500 años y que sería de gran aporte para el fortalecimiento de las cadenas productivas ganaderas de todo el país y el continente. Hoy solo nos quedan 2.000 ejemplares de esta raza en el departamento, un gran baluarte genético para aportarle a otras razas que se explotan, se aprovechan en el Valle del Cauca y que hoy con el cambio climático padecen por todos estos efectos que se dan a raíz de todas estas transformaciones. El diputado e ingeniero agrónomo Juan Carlos Rengifo es el ponente de la iniciativa que busca preservar esta raza de ganado en el departamento y fortalecerla como una línea de desarrollo económico. Nos puede fortalecer mucho en el tema del pleo, en el tema de otras lecturas empresariales y microempresariales, los ganados orgánicos, la leche orgánica, un ganado a doble propósito, que le puede permitir a los ganaderos entrar en otras líneas hoy del mercado, en el orden nacional y en el orden internacional. Vital decir que estamos conservando un patrimonio genético para la humanidad. Desde la Secretaría de Agricultura del departamento, se viene impulsando la crianza de esta especie autóctona del Valle de la mano del Instituto Colombiano Agropecuario. A través de Corpo Ica se está fomentando la crianza de esta raza, además hay otros productores en el norte del Valle, otros ganaderos en el norte del Valle que tienen buenas especímenes de la grasa altón del Valle. La grasa altón del Valle tiene unas grandes características que se adaptan a los terrenos áridos y también se adapta fácilmente al cambio climático. Es una raza que tiene beneficios porque nos da agricultura a doble propósito, tanto carne para la leche. Según el diputado ponente del proyecto, entre el año 2000 y 2014 desaparecieron 100 razas de ganado en el mundo, mientras que el ganado artón del Valle del Cauca lleva evolucionando 500 años y por eso tiene todas las condiciones de adaptabilidad a las condiciones climáticas de toda la región. La Secretaría para la Gestión del Riesgo del Valle del Cauca realizó una inspección en el municipio de Río Frío por las zonas afectadas como consecuencia de las inundaciones provocadas por los ríos Volcanes y Río Frío que obligó a atender a por lo menos 100 familias del corregimiento de Salónica ante una alerta decreciente y empalizada. Para venir hasta la zona, mirar la situación, volver a recalcar, voy a pedir ayuda de la Defensa Civil de Cali, para irme con ellos también, porque allá se necesita ayuda precisamente de los organismos de socorro. Las lluvias han dejado estragos especialmente en la zona rural de Río Frío, donde los organismos de socorro evacuaron a 300 familias de 7 corregimientos, situación que obligó a las autoridades a declarar la urgencia manifiesta. El Volcánes es un río acanalado, que viene con mucha fuerza, y el Río Frío es de los ríos con más fuerza que hay en el Valle del Cauca, porque es corto en extensión, pero tiene un declive muy complicado. Por parte del río sí han habido pérdidas enceres, que es lo que se está evaluando y se ha evaluado toda esta semana. Asimismo en Yumbo, las fuertes precipitaciones generaron inundaciones en 17 barrios por colapso en el alcantarillado, el cual fue insuficiente para la cantidad de agua que cayó. El agua que puede caer en Yumbo en un mes cayó ayer en una hora. La situación fue bastante crítica ayer. Los dos municipios continuarán en alerta ante el pronóstico del IDEAM que prevé más lluvias en el departamento del Valle del Cauca. Las investigaciones sobre la alteración de orden público en medio de las protestas ciudadanas en el cerrito por obra de la malla vial que viene adelantando el gobierno departamental apuntan a establecer participación de agitadores que incitaran a las vías de hecho y también a investigar el accionar del ESMAD. Este hecho va a ser investigado frente al accionar del ESMAD, frente a los hechos que ocurrieron y también que se identifique si dentro de esa movilidad hubo agitadores profesionales que pretendían no solamente manifestarse frente a la gobernación o frente al gobierno municipal, sino que querían tener otras acciones. El gobierno del Valle rechaza el bloqueo que afectó además este corredor turístico. El corredor de acceso y de salida de este corredor turístico hacia el paraíso, Santa Elena, fue bloqueado con barricadas, barricadas que conformaron con llantas que fueron prendidas, más un carro que bloqueaba la vía. El gobierno del Valle pide que se investigue además si hubo violaciones al Código de Policía y al Código Penal. Un Consejo de Seguridad tomará medidas esta noche en Ginebra, frente a la acción de la delincuencia común y grupos armados, la más reciente, la incursión en la finca del Edén, que dejó como resultado una mujer muerta y dos personas heridas. La policía y la fiscalía tienen dos cuerpos especiales de investigación que tienen que arrojar muy pronto un resultado positivo. Nosotros pedimos como gobierno departamental, tanto a la CIGIN como al cuerpo de investigación judicial de la fiscalía, que se avance rápido en la investigación. La reunión fue convocada por la gobernadora del Valle para evaluar todos los componentes de la seguridad ciudadana en 12 municipios del centro del departamento. El proceso de investigación debe mantener bandas delincuenciales que generan problemas, conflictos y disputa del territorio. Y de otra parte, dejar unas acciones de carácter operativo, preventivo y de reacción que garanticen la seguridad y el orden público y la convivencia en el centro del Valle. Frente a la reciente incursión armada, la policía Valle investiga el hecho con base en retratos hablados. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!